Hola amigos de YouTube, el día 12 de diciembre para nosotros los mexicanos es un día muy especial porque se celebran las apariciones de la Virgen de Guadalupe, es una tradición que va año con año mi hija fue a verla hasta la basílica y pues agradecerle todas las muestras de amor que tienen para nosotros mil gracias Madre Santísima Madre Santísima ¡Listo! ¡Rey! 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 ¡Listo! ¡Rey! ¡Rey! Me resulta que vayan a decidir ¡Sale! ¡Rey! 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 ¡Rey!